Hola amigos de YouTube, en el contenido de este vídeo vamos a ver cómo implementar la metodología de espina de pescado en una investigación de accidente de trabajo, pero en la vida real, en la vida real. Lo que me interesa a mí con este vídeo es explicarles cuando ustedes se tengan que enfrentar a investigar un accidente de trabajo real, cómo pueden implementar esta metodología de una forma práctica y efectiva. Vamos al vídeo. Recordemos que todos los accidentes de trabajo se deben investigar de acuerdo con la resolución 1401 del 2007. Si están perdidos y no saben por dónde empezar para realizar la investigación de un accidente de trabajo, la recomendación que yo les doy es la siguiente. Primero debe haber una fase para recolectar la información. Si vamos a investigar un accidente de trabajo, pues lo ideal es que nosotros sepamos o debemos investigar qué fue lo que sucedió. Aquí les voy a dar algunos puntos a tener en cuenta para comenzar a recaudar esa información y estructurar la metodología de espina de pescado. Lo que debemos de hacer es coger una biblioteca o el recurso que usted tenga, el computador, lo que sea, y acercarse al sitio donde ocurrió el accidente. Y deben comenzar a escribir o a tomar nota, porque esto es recaudar información de los siguientes puntos. Primero, deben escribir la descripción del lugar donde sucedió el accidente. Esto es un punto muy importante. Hay empresas que han perdido demandas de los trabajadores porque en las investigaciones de accidente, la persona que investigó no escribió bien el sitio o el lugar donde ocurrió el accidente. Si el accidente sucedió fuera de las instalaciones, es decir, era un conductor o un mensajero o una persona que se desplazaba por fuera de las instalaciones y se le materializó un accidente, es importante que ustedes escriban las coordenadas, la dirección, el barrio, la ciudad, todas las características del lugar donde sucedió el accidente. De igual manera, si el accidente sucedió dentro de la empresa, es escribir con una manera muy exacta el lugar donde sucedió el accidente. Escaleras que conducen del primer piso del área de producción al segundo piso del mezzanino. Algo muy preciso. Lo siguiente que tienen que escribir son los testigos. Tomen contacto con los testigos. Hablen con ellos. Tomen sus versiones escritas o verbales. Ojalá escritas. Sientan que ellos van a contribuir para evitar que ese accidente se vuelva a repetir. Acuérdese que el propósito es lograr eso. Continuando con el recaudo de la información, el siguiente punto es escribir con qué fue que se materializó la lesión en el trabajador. Por ejemplo, si fue una cortada con un cuchillo, el elemento es el cuchillo. Si fue por una caída por escaleras, el elemento son las escaleras. Y así sucesivamente. Es importante que ustedes en ese levantamiento de la información escriban con qué fue que se materializó la lesión. Por último, deben escribir si existe procedimiento o no para la tarea que estaba desarrollando el trabajador en el momento en que se accidentó. No importa si no hay procedimiento. No tiene que haber procedimiento para todas las tareas en la empresa. Por ejemplo, si el accidente fue que iba caminando por un pasillo, perdió el equilibrio y se cayó, pues no tiene que haber procedimiento para caminar por todos los pasillos. Pero sí es importante que ustedes registren en esa libretica no había procedimiento para esta tarea o sí existía procedimiento para esta tarea y fallaron en los siguientes aspectos en el momento de ejecutarlo. Una vez teniendo ya la información recaudada, ya ustedes comienzan a analizar qué pudo haber causado el accidente. Pero ya viene la siguiente fase que es estructurar la metodología de espina de pescado. Para estructurarla es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, tenemos que tener en cuenta las causas básicas y las causas inmediatas. En esta explicación, yo no me voy a orientar o no nos voy a orientar a que la máquina, a lo que comúnmente escuchamos de esta metodología. No. Lo que en mi propósito es que ustedes de una forma práctica la puedan implementar y puedan identificar qué pudo causar el accidente. Para ello, es importante tener en cuenta, vuelvo y repito, las causas básicas y las causas inmediatas y ya les explico cómo vamos a estructurar la metodología. Causas básicas son los factores personales y los factores del trabajo. Y las causas inmediatas son los actos y condiciones inseguras. Recordemos un poco qué son los factores personales. Son todas las características físicas del trabajador, las características psicológicas y también las características de conocimiento para la tarea. Pongo un ejemplo rápido. Si una persona de pequeña estatura lo contratan como un mecánico y él tiene que trabajar por debajo de un vehículo y los otros compañeros son más altos, él va a tener que poner un butaco o una plataforma para poder alcanzar al vehículo, porque él está trabajando por debajo. Y si él se resbala y se cae, un factor personal en la estatura del trabajador. Recordemos rápidamente factores del trabajo. Es todo aquello lo que la empresa le debe suministrar al trabajador. Las herramientas, los equipos tienen que estar en buen estado, ¿sí? Para que no se llegue a materializar un accidente. Si ustedes al levantar la información identifican que fue por una herramienta que no fue adecuada a la que le entregaron o que le entregaron un vehículo en mal estado, ya se puede empezar a hacer un análisis de qué causó el accidente. Ahora vamos a ver las causas inmediatas. Con estas causas ya estamos más familiarizados, que son los actos y las condiciones inseguras. Los actos son más dirigidos como a decisiones que toman las personas. Por ejemplo, la persona tomó la decisión de conducir borracho o la persona tomó la decisión de desconectarse del arnés para pasarse a otra plataforma y se cayó y se materializó el accidente. Son decisiones que toman las personas y las condiciones van dirigidas a todo lo que tiene que ver con el ambiente. Si es un ambiente peligroso y con alta probabilidad de materializarse un accidente, lo vamos registrando en condiciones inseguras. Recordemos que el equipo mínimo para investigar los accidentes de trabajo son el jefe inmediato, la persona de seguridad y salud del trabajo y un representante del COPAS. Esas tres personas como mínimo tuvieron que haber hecho el levantamiento de la información y también haber hecho un levantamiento de todas las posibles causas que pudieron haber llegado a generar ese accidente. Si se sienten confundidos en qué poner, en qué registrar, en factores personales, en factores del trabajo, actos o condiciones inseguras, se pueden orientar por la NTC 3701. La pueden bajar de Google y ahí ustedes encuentran orientaciones frente a factores personales, factores del trabajo, actos y condiciones inseguras. Ya teniendo la información, ahora sí vamos a estructurar la metodología de espina de pescado. Bueno, primero, en la cabeza del pescado vamos a poner la lesión que se materializó. Por ejemplo, amputación o herida. En estas líneas de acá, que llamamos espinas, van a poner, van a registrar los factores personales y los factores del trabajo. Por ejemplo, los factores personales los van registrando acá, en estas líneas. Factores del trabajo los ponen en estas líneas. Los actos inseguros los registran en estas líneas y las condiciones inseguras las registran en estas líneas. Si lo hacen de esta manera, ustedes ya van a poder estructurar de una mejor manera, de una manera entendible y se les va a facilitar identificar cuál fue la causa del accidente. Como pueden ver en este ejemplo, pues no van a encontrar que la máquina, lo que comúnmente ven ustedes en la estructuración de la metodología de espina de pescado. Pero a veces hay accidentes donde no hay máquinas y ahí tienden a confundirse. Por eso, yo les recomiendo que lo hagan de esta manera. De esta forma, ustedes ya tienen dentro de la espina de pescado todas las causas básicas y las causas inmediatas y pueden determinar qué fue lo que realmente o lo más cercano que causó el accidente de trabajo. Una vez se tenga identificado las causas de los accidentes, pasan a ser los planes de acción y esto va a ser en otro vídeo. Si les gustó el contenido de este vídeo, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Chao, chao.